Ven a darme un beso, que tu novia no los ve. Ven a darme un beso, que tu novia no los ve. Ven a darme un beso, que tu novia no los ve. Y si tu ve no pasa nada, ya nos invitará unos canapés. Te he estado llamando a casa, y tu novia me ha vuelto a colgar. Te he estado llamando a casa, y tu madre me ha vuelto a colgar. Si tanto le gusta a tu novia, ya se la puede confitar. Ven a darme un beso, que tu novia, ya se la puede confitar. Ven a darme un beso, que tu novia me ha vuelto a colgar. ¡Gracias! 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 Tienes que venir conmigo Tienes que dejarlo a él ¡Gracias! 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 Y si no quieres, no importa Ya nos apañaremos los tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!